No existe la mujer en el mundo a la que no le sirva este video. El piso pélvico es un tema que a todas nos tiene que preocupar y que lo tenemos que afrontar tarde o temprano. Recuerden trabajarlo nunca estando sentadas, con los músculos en el aire, cuatro patas, ponen los pies juntos atrás y las rodillas adelante, en triángulo, así, las manos adelante y en la medida en que se desplazan hacia atrás, haciendo una ranita, aprietan el periné, fuerzan esos músculos como si tuvieran que subir algo por dentro de su cuerpo y llegara hasta que toca el ombligo y sueltan. Recuerden que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros.